El mundo del lujo nunca deja de sorprendernos. El Mercedes Clase G ha pasado de ser un clásico todoterreno a convertirse en un icono del lujo, donde luce palmito en los barrios más exclusivos de las grandes ciudades. Hoy te presento la evolución más bestia del Clase G, una auténtica obra de arte sobre ruedas. Los chicos de Driver Cars Barcelona, concesionario multimarca de vehículos de alta gama, han creado un vehículo único en el mundo. El Mercedes G Carbon es un one-off cuya principal novedad es el desarrollo e instalación de una carrocería completamente fabricada en fibra de carbono. Todos los componentes están realizados en este noble material, ya sean planchas que recubren zonas estructurales o elementos que directamente están fabricados en este material. La base es un Mercedes AMG G63 modificado en profundidad con un nuevo kit de carrocería, más ancho e intimidante. Con la que se consigue un aspecto absolutamente brutal. Vamos a hacer un pequeño recorrido. En el capó destaca esta enorme toma de aire que ayuda a refrigerar el motor V8 biturbo de 4 litros. El frontal cuenta con tomas de aire más grandes y nuevas tiras de LED tanto en la parte inferior como sobre el parabrisas. Bueno, ya que estoy aquí delante, os voy a hablar de algo que seguro que a todos os interesa. Hablamos del motor. Un motor absolutamente espectacular. Hablamos del mismo bloque V8 de 4 litros del G63, pero Brabus ha tocado tanto los turbos como la electrónica para aumentar la potencia hasta los 800 caballos y los 1000 Nm de par. Gracias a esta bestia es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,1 segundos y alcanza los 240 km por hora, limitados electrónicamente. Y su sonido pone los pelos de punta. Está claro que el coche corre que se las pela, pero aquí la protagonista es la estética y la fibra de carbono. Nunca en mi vida había visto tanta fibra de carbono junta. No hay rincón sin cubrir y no hay centímetro libre de este material. En la vista lateral lo que más llama la atención son estas espectaculares llantas Brabus Monoblock Z Platinum Edition de 24 pulgadas y pintadas completamente en color negro. Te aseguro que estas llantas valen más que algunos coches. En la parte trasera encontramos un pequeño alerón en la parte superior y un paragolpes específico que forma parte de este kit de ensanche. Aunque a mí lo que más me sorprende es que incluso lo que tapa la rueda de repuesto también es fibra de carbono, claro. Y si en el exterior el protagonista absoluto es la fibra de carbono, aquí dentro el cuero lo cubre absolutamente todo. Creo que nunca había visto un coche con tanto cuero en un interior y justo adelante tengo un Rolls Royce que te aseguro que este Mercedes no tiene nada de que envidiarle. Todo el interior está tapizado en cuero de color mandarina y cuando digo todo es literalmente todo. Techo, suelo, molduras de los asientos, túnel de transmisión... mires donde mires, todo está recubierto por este noble material. Pero por supuesto la fibra de carbono también está en el interior y es que todas las molduras que vemos en el coche están creadas en este noble material y es fibra de carbono auténtica, nada de imitaciones. Además, para que no te olvides dónde estás sentado, tienes bordado el anagrama de G-Carbon en los reposacabezas de tanto las plazas delanteras como las traseras, así como en las molduras. El lujo siempre tiene ciertos puntos excéntricos y en este coche hay muchos, desde el maletero completamente recubierto de cuero hasta uno de los detalles más espectaculares, el techo imitando un cielo estrellado y que todos sabemos de quién se inspira. Correcto, Rolls Royce. Casi siempre es algo intangible, algo difícil de medir, pero creo que este coche representa a la perfección lo que es el lujo, la exclusividad, esos pequeños detalles. Hacer que seas completamente diferente a los demás, único, un golpe sobre la mesa, un ejemplo de que las cosas te van muy bien. ¿El precio de todo esto? Pues más o menos hablamos de unos 600.000 euros antes de impuestos, un precio solo al alcance de unos pocos y es que al final, ya lo sabes, la exclusividad se paga. ¡Gracias! ¡Gracias!